Aquí está Marco Aquí está Marco Aquí está Marco Arpa vieja bullanguera que mis canciones trebolas Para una tazabanera anda y dile a la soy sola Que conocí a una soltera al verla me descontrola Con su mirada hechicera y su cuerpo de bandola No saben cuánto quisiera tener mi flor de amapola Si me olviden esa llanera pelo por el roncayola Entre pasaje y ranchera borracho en una rocola Aunque sé que por doquiera hay mujeres por gandolas Es que le noto por fuera que hay sazón en su perola La quiero de tal manera pero me hace carambolas Si ella rima de primera y yo que bocho la bola Palabra que la tuviera jugandito perinola Por aquí voy al garete como potro sin bozal Como becerro al estete recosando en el corral Estrechando el tenorete con estilo original Yo soy quien se compromete y cumpla carta cabal Cuando al contrario arremete chocoplas por morral Le tiro pa' que se aquieta y se amolde a su rival Si mi verso lo somete es una sopa sin sal El que no capa un borete no sirve pa' caporal Todo enamorado promete Ande limpio, carga real Y cualquier embuste mete con tal de no quedar mal Pero si carga billete se la lleva al tremedal Y eso es para que respete la casta de un oriental Mi copla la suena abril con melodías de avalanja Y un tricolor de perfil igual que la guacamaya De la luz hoy el candil del pescador la atarraya La malicia del pau y cuando se espanta y se calla Mi mente es como un fusil y mi musa una metralla Que dispara por barril mi esencia sin caramallas Y si voy corriendo a mil freno y me quedo en la raya Porque soy como el marfil que adorna cualquier medalla En el amor juvenil ninguna me da la raya Mi semblanza varonil no la cargo de gorgalla La que encierra y mi toril que no cometa una falla Si se sale del carril mejor recoja y se vaya